A ver gente, aquí tengo, esta es una de las piernas, o sea, una de las partes de acá, de la rodilla para abajo, hasta el tobillo, si no me equivoco, y aquí, este es el otro lado, un lado, otro lado, creo que son más o menos las mismas piezas, solo que les volteé, o sea, por ejemplo, estas aquí están las marcas de lápiz, aquí están las marcas de atrás, o sea, aquí no hay lápiz, y ahí está la armadura, está súper, súper chévere. Entonces ahora lo que voy a hacer es unir todas estas piezas, y ya, y supongo, o sea, unir cada una de estas piezas individualmente, para luego poner todo junto, y esto va a quedar muy, muy chévere, así que vamos a ver, hagamos esto. ¡Gracias! 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 Bueno, como ya tengo las partes construidas, esta es la parte de la rodilla, Es la parte como de justo debajo de esto así Y luego esto va por acá No, esto va así Acá Si no me equivoco, supongo que sí Voy a intentar ponerle aquí en el borde Pues yo creo que así queda bien Esto es la parte de justo por arriba Entonces esto va a ir así Esto viene por acá Si no me equivoco viene por acá No estoy 100% seguro Voy a tener que ver más o menos como es esto Y luego viene esta parte de acá Que viene justo por aquí si no me equivoco O al revés De alguna forma Sé que va ahí Pero entonces esto lo voy a unir después Todo esto lo voy a juntar Y hasta eso voy a O sea voy a hacer el otro lado fuera de cámaras El otro lado voy a hacer exactamente lo mismo Fuera de cámaras Para juntar todo Y luego ponerlo en el traje que está Ahí ya Ahí, ahí está el traje Entonces sí Ya vuelvo Música 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 Gracias por ver el video.